¡Hola, cuberos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien el día de hoy. Mi nombre es MyCeCubes y el día de hoy estamos en un nuevo video aquí en tu canal favorito de cubos. Y bueno, mi gente, feliz año nuevo a todos. Pásenla bien. Y espero que hayan disfrutado estos primeros días del año 2023, que les llenen muchas vibras, que sea un año muy prometedor para todos ustedes y resuelvan muchísimos cubos. Por parte mía, solamente tengo que decirles que vendrán muchísimos videos este año. Esperemos que sí. Y hoy, pues, traigo un nuevo video. Con otro unboxing, ¿cómo no? ¿Cómo podemos empezar el año con un unboxing? Un unboxing, ¿eh? Un unboxing, como siempre, que anima bastante este canal. Ya es tradición. Y bueno, este cubo lo he pedido en CubeZZ. Como saben, en la misma página que hace un par de años atrás me caía mal, porque no entregaban los cubos, no me los mandaban, que se perdían los paquetes, que esto y que lo otro, pero ya se acabó este problema, esta novelita. Ya ahorita mismo la página me parece buena, me parece recomendable para comprar. Quizás no digan lo mismo a algunos, porque les habrá pasado lo mismo que a mí, pero si te pones las pilas y aprendes a comprar en dicha página, pues seguramente ya tarde o temprano te termina agradando, ¿no? Como es en mi caso, que ya honestamente así está el asunto, ¿no? Y espero ya en algún momento reciba una recomendación de su parte, un patrocinio, no sé. Pero ya saben, si quiero que me patrocinen, pues ya saben, suscríbanse a este canal, apoyen los videos, si sigan, sigan comentando, sigan. Bueno, ahí se ve el cubo, creo que sí se ve, sí se ve. ¡Wow! Gente, se ve. ¿Qué es esto? ¿Tiene algo más? Oye, esto, esto no me veía venir, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uf, no hay nada más. Uf, ¿qué es esto, gente? A ver, unos stickers navideños. Pero ya pasó Navidad, pasó como hace. No, boludo, qué bonito regalo. Pues hay que guardarlo para este, el próximo año. Bueno, este año, mejor dicho, ya. Para diciembre de este año. Y aquí está nuestro cubo, gente. ¿Qué será? Se ve por aquí. ¡Wow! ¡Wow! Está hermoso. Está bonito. Una Mad Hits, un cubo que al principio no me interesaba. Oye, miren estos stickers están rotos. ¡Ay! ¿Pero qué hiciste, Cube ZZ con mi paquete? ¿Qué hiciste? Ya me arruinaste la... Pero bueno, no importa, igual. Pues algo es algo, ¿no? Pues tengo un cubo de colección. Pero sí, gente. Este cubazo, el que tengo por aquí, la Mad Hits. Ustedes, como saben, es un cubo antiguo. Un cubo que salió hace nueve años, 2014. Y que al principio no me llamaban la atención. Yo básicamente los vi y decía, no sé, la verdad. Es que son bonitos, pero al mismo tiempo como que no va a tener dónde guardarlos. Pero ya como que ahorita mismo me he estado dando cuenta que empezaron a agotarse. Estuvieron vendiendo así en chinga loca. No, 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 no. ¿Sabes qué? Ya mejor me compro uno. Me compro el azul. El azul que se ve muy chingón. Y quería el rojo en algún momento del 2022. Pero se acabó cuando ya lo quería comprar. Bien, desanime. Joder, ya se despegó la... No importa ya. No, ya dejemos la pegatina esa ya. Voy a despegar todo, todo, todo. Cuidándolo para que no... Voy a pausarlo tantito, gente. Esta parte la voy a cortar, así que no me tardo. Por eso, gente, ya listo. Está completamente limpio el paquete. Ahora sí vamos a ver de qué se trata. Uff, uff. Está hermoso, hermoso. Horriblemente hermoso este cubo. Wow. Miren los detalles, miren todo lo que tiene. Ay, ay, ay. Así se ve. Se ve espeluznante, se ve muy imponente. Wow. Miren los cráteres. Me parece un planeta. De cierta forma. Y a ver el giro. Uff, está bloqueado. Espero que no... Ahí está. Ya lo pude girar. Oye. Mecanismo de clip, ¿no? Parece que sí. Bueno, qué buen giro tiene. Parece... De esos cubos de... De Mephers. Me recuerdan un poquito. Miren qué anti... Qué antiestrés va a dar este cubo cuando lo resuelva. La verdad. Bueno, una... Modificación del 2x2 para la colección nada más. Así por decirlo. Vamos a deshacerlo. Es un 2x2. Aquí en cámara se ve un poco más brillante. Pero en persona... Pues... Wow. Es que en persona se ve muy, muy increíble. Ay, es que estoy contemplando oro. Estoy contemplando algo muy hermoso. Horriblemente hermoso. Esto que... Pues podría haberlo comprado en octubre, pero... Ay, es que... Yo no sé por qué me compré al final ese Megafix. Este cubo es de tenerle paciencia. Nada más que sí. Entonces estos dos están bien. ¡Está resuelto! Oye, está resuelto, ¿eh? Está resuelto, parece. Está resuelto, gente. Genial. Qué cubazo, ¿eh? Me encantó. Me encantó. La verdad, este... Yo lo recomiendo. Yo creo que ahorita mismo ya... Cada vez más difícil buscar estos cubos. Pero aún hay... Aún hay a la venta esta versión. Por si lo quieren comprar en KeepZZ. Link en la descripción de este video. Y, bueno... A esperar. A esperar cuántos compradores van a haber. ¿Qué creen, gente? Han pasado tres días desde el último unboxing que hice. Y... ¿Otro paquete? ¿Cómo no? Sí, un paquete sorpresa que inesperadamente me llegó a mi casa. Llegó en la puerta y mientras iba a la escuela y decían... Hola. Y yo dije... ¿Y tú quién eres? Yo dije... Eso. Y de repente el paquete me dijo... Pues yo soy tu paquete. Yo soy tu paquete. Ah, pero yo no pedí nada. Yo no pedí nada. Pues deberías de verlo bien porque... Es algo impresionante. Y... En efecto... Va a ser algo sorprendente. A ver de qué se trata. Papel de burbujas. ¿Qué es esto? ¿Nada más? No hay nada más. Ok. ¡Otro! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, mi gente? ¿Otro? ¿Otra Madge? No, no, no. No, pues... Vamos a buscar la otra. Aquí está. ¡Oh, mi gente! ¡Dios! Es que... Es una sorpresa esto, ¿eh? Yo no me lo esperaba. No me lo esperaba, sinceramente. ¡Ay, Dios! No, es que estoy sacado de onda. Estoy sacadísimo de onda con esto. Dije... Pero ¿cómo me llegó esto tan rápido, huevón? Tardó una semana desde que lo pedí. Mi paquete me decía que estaba actualizándose el envío. O sea, no me decía absolutamente nada, pero... Dios, Dios. Vamos a ver. Vamos a ver esto. ¡Ay, está bonito, eh! Miren esta figura. ¡Uf, uf, uf, uf! Bueno. ¿Qué les parece esto, mi gente? Está hermoso. ¡Uf, miren esto! ¡Qué imponente se ve! ¡Qué imponente se ve! Ahora el giro, el giro. A ver. Antes que nada, hay que sacar a este de acá también porque quiero que lo acompañe. Lo acompañe. Es su bro. Es su mejor amigo. Ahora. Ahora. Bésense. Listo. Ahora sí. Vamos a probar ahora sí el giro. Gira genial. Gira muy bien este puzzle. Ahora por acá. A ver. Vamos a deshacerlo rápidamente. A ver. Vamos a tratar de resolverlo sin pensarlo dos veces porque... ¡Uf! ¡Ayúdame! Ya sé que me hicieron. Bueno, ya vamos a resolver esto. A ver. Esto. ¿Cómo va? Creo que va así. A ver. Creo que va así. A ver si está bien puesto. No. No. No está bien puesto. Esto. Sí, sí. Tiene continuidad. Sí, sí. Tiene continuidad. Se supone que tiene continuidad. No, no tiene. No, no tiene. ¿What? Oye, este cubo en esta. Este. A ver. Vamos a darle una resolvida rápida. Antes de que. Está demasiado tarde. Bien, excelente. Esta charla está bien hecho. Pero no estoy seguro si esto... No va por acá. No, no creo. Se supone que esto está bien puesto, ¿no? Ay, pero. Está raro. Está rarito. No, bueno. Vamos a hacer la parte complicada. A ver qué tal nos va. Espero que esté bien todo. A ver. Se supone que esto... Dejenme tantito lo checo, que ya hemos regresado, gente. Y sí, está bien. Está bien así. De hecho, ya chequé el modelo. Así está bien puesto. Ahora hay que resolver esta parte. Bueno. Hay que hacerlo. Bueno. Hay que verificar. Esta es la continuidad de este. A ver. No sé si esté bien. A ver, vamos a orientar esto. Vamos a orientar esto. Vamos a orientar lo que tenemos en un apartamento. Vamos a orientar. No. Vamos a orientar. Ok, esto, a ver, esto, debe perder la continuidad, esto no está bien, esto va acá, esto se va acá, pero no sabe, este creo que si va acá, hay que voltearlo, no sé, a ver, vamos a ver cerca de otro miclas acá, porque seguro ya algo está mal, oye, este, este cubo si me está costando trabajo, eh, dios mío, aquí está, esto está bien puesto, esto tiene continuidad, no solamente miren como, a ver si voy a conectarlo, voy a conectar esto, así, voy a conectar a ver, ya tened cuidado con este cubo, porque no estoy seguro si no fue así, espera, bueno ya lo resolví gente, hubo un pequeño corte de toma, pero lo tuve que hacer porque me estaban llamando, pero bueno, este, una bonita cabeza, la verdad, muy complicada esta, sí, me complique bastante más que esta, pero bueno, ya tenemos aquí a los dos, a los dos amiguitos, a ver, foto para la miniatura, pues ahí la tenemos, listo, ahora sí, ahora sí gente, ya saben, si les gustó, denle me gusta, compartan, suscríbanse y sobre todo, síganme en mis redes sociales que están aquí abajito en mi descripción y sobre todo porque ya tenemos un Instagram donde vamos a subir claramente varios posts de cubos, en fin, aquí se despide MySecubes, adiós.